Para fortalecer los servicios de salud, el gobernador Arturo Núñez Jiménez inauguró el área de terapia intensiva del hospital Dr. Gustavo Arrovirosa en el marco de la celebración por su 37 aniversario. Además, entregó ambulancias y equipo médico a diferentes nosocomios con una inversión de más de 24 millones de pesos. El secretario de Salud, Rafael Arroyo Yagur, manifestó que con la remodelación de la unidad de terapia intensiva, el hospital continúa consolidándose como un referente regional de la atención médica especializada, con énfasis en trauma y urgencias, al brindar atención a pacientes de Tabasco y estados vecinos como Chiapas, Campeche y Veracruz. Con equipo de alta tecnología que incluye ocho camas para cuidados intensivos, igual número de ventiladores volumétricos y ventiladores y monitores de signos vitales de última generación. En la mejora de la infraestructura y equipamiento de la unidad médica de casi cuatro décadas, la rehabilitación ha sido permanente. En este sentido, la reposición de los elevadores es el próximo reto a seguir y para lo cual ya están destinados los recursos para tenerlos en funcionamiento en el transcurso de este año. Junto a esta rehabilitación, también se va a dar de espacios físicos en diferentes servicios. Asimismo, el mandatario Arturo Núñez realizó la entrega de dos ambulancias al servicio estatal de urgencias, así como de una unidad móvil equipada para la detección oportuna de cáncer cervicoterino. Además, doctor de equipos de ultrasonografía a los hospitales de la mujer, doctor Juan Garán Casasuz, doctor Gustavo Arrovirosa y de los municipios de Cárdenas, Comalcalco y Cundruacán. De igual forma, se llevó a cabo la entrega de mobiliario médico consistente en 15 sillas de rueda y 15 colchones de aire, donado por el voluntariado de la Secretaría de Salud. En el evento, junto con el director del Hospital Rovirosa, Francisco Javier Gutiérrez Moreno, el jefe del Ejecutivo otorgó reconocimientos a personal por desempeño laboral, trayectoria profesional y a médicos fundadores. Al respecto, Arroyo Yagur destacó el compromiso de todos los trabajadores de la institución, que además presta servicios en las especialidades de oftalmología, otorrinolaringología, ginecología, cirugía de mano y tórax, entre otros. Hago extensiva la felicitación a todo el capital humano para que con su diario que hacer en favor de la salud de los tabasqueños contribuyan al logro del objetivo más importante, tener un tabasco sano, que permita a los tabasqueños realizar cualquier tarea o aspiración, alcanzar sus proyectos de vida a partir de contar con salud y bienestar. Asimismo, el Secretario de Salud agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Centro en los trabajos de mantenimiento que se realizan en las áreas de estacionamiento, cocina, comedor y albergue para enfermos. Previo a la develación de la placa alusiva a la reapertura de la unidad de terapia intensiva, el director del Hospital Rovirosa, Francisco Javier Gutiérrez, refirió que esta área no se sometía a mantenimiento desde hace 15 años y ahora permitirá brindar una atención de calidad en un espacio a la altura de los mejores del país. Gracias por ver el video.